¡Suscríbete al canal! De la calle 69 con 30 y 32. Bueno, aquí fue acribillada una persona de aproximadamente 91 años de edad, quien efectivamente lo asesinaron por robarle lo que había cobrado de su pensión. Esto fue el domingo pasado. Como podemos ver, ya se encuentran los sellos por parte de la policía investigadora de la Fiscalía General del Estado, donde efectivamente podemos ver los sellos de restringido. Aquí este señor de 91 años de edad perdió la vida a causa de que fue asaltado y brutalmente asesinado por parte de dos sujetos. Quienes, bueno, ya se encuentran exactamente, como podemos ver, se encuentran ya detenidos por parte de la autoridad ministerial. Esto, bueno, alarmó prácticamente a todos los vecinos cercanos del lugar, quienes, pues ya el temor de que, pues es gente, es familia que vive, pues con tranquilidad, el temor de que sean ya en un momento dado agredidos por delincuentes quienes hicieron de las suyas y realmente le quitaron la vida a una persona quien, sin deberla ni temerla, perdió la vida. Y esto es lamentable. Afortunadamente los delincuentes ya se encuentran detenidos por robarle lo que cobró de su pensión. Un brutal asesinato en este, en este predio marcado con el 343B de la calle 69, con 30 y 32. Prácticamente estamos hablando del centro, el segundo cuadro de la ciudad. Vamos a tratar de platicar, a ver si podemos platicar con algunas de las personas. Bueno, pues como podemos ver, prácticamente los domicilios se encuentran cerrados, pero sí efectivamente, vamos a tratar de platicar con... Ya les estoy sincero, ya por los rumbos, al haber esas situaciones de que compra de chatarra, alcohólicos anónimos y todo eso, pues en realidad va mucha gente a vender rojo, o si no, pues... Los alcohólicos anónimos, hay unos que sí cambian para bien y otros que para mal. No, no responden y no, y no hay regeneración en ellos, la verdad. Y no... Para nosotros, el vecindario, no nos conviene que estén cerca esos... Oye, que tanto les afectó a ustedes esta... Pues lamentable hecho, realmente, ¿no? Porque es un lamentable hecho. Sí, pues nos afecta en nuestra tranquilidad, porque... Vamos a verlo de este modo, así como pudo ser él, puede ser mi familia y todo eso, pues... Pues la autoridad sí responde al momento y todo, pero... Ellos le ganaron el paso a la autoridad, se escaparon. ¿Qué más? Oiga, este... Medidas de seguridad que ustedes toman ahora para... Pues aquí los vecinos... Veo que tienen cámaras y todo. Entonces... Los vecinos ya nos estamos organizando con el famoso grupo de WhatsApp con la emergencia. Pues cualquier cosa que oigamos, nosotros tenemos que salir a la calle rápido para apoyar. Y para protegerse de su domicilio, veo que usted tiene cámaras. Ah, pero las cámaras esas, ¿no? Son de esas famosas que tienen... Pero al menos eso, dice, lo voy a pensar, ¿no? Ah, claro. Las cámaras asustan a los ratas, es la neta. Aunque sean chafitas o buenas. Así es. Los asustan. Oiga, señor, usted hace mucho tiempo que lo conocían. Ah, el señor ese. Desde que nací, aquí nací. Vivía solo, ¿no? Hasta donde sabemos. Vivía solo, antes vivía con sus cuñados, había gente allá. Pero se quedó solo en las cosas de 10 años. Lamentable el hecho. Sí. Terrible, ¿por qué? Esos tipos para hacer un acto de esos, la verdad, merecen que se les mate igual. Nada de que vamos a meterlos al bote y después salgan otra vez a fregar al pueblo, ¿no? Hay que darle es cuchillo. Debería haber una pena más fuerte, ¿no? Sí. Tipo de ellos que cae dos o tres veces por lo mismo, hay que matarlo ahí adentro, no sirve para nada. Hace peligro para la sociedad. Es la neta. Entonces, si rompe la tranquilidad del segundo cuadro, mayormente me he notado de que la mayoría de las personas, las familias, es gente grande que vive por acá. Sí, hay muchas casas abandonadas. Aparte. Sí. Pues sí, pues, pues de noche, pues uno no, ya no sale así a sentarse como de antes. Ya no es la tranquilidad. A disfrutar del alfresco de la noche, ya no. Está viviendo, cuando está viviendo uno que está viviendo un tipo de gente así, se meten y listo, ¿para qué nos vamos a exponer? Claro que ahorita la gente ya está preparada, en su casa ya tiene su tranca, su... No, hay que hacerla. ¿Y cómo? Se lo agradezco. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, pues escuchamos parte de la versión de los vecinos, efectivamente, bueno, esto sí es lamentable el hecho. Ya las personas se preparan en sus domicilios, como podemos apreciar, cámaras de seguridad, inclusive, como dice, trancas o machetes o lo que tengan para defenderse. Lamentable el hecho de las 69 con 30 y 32 del centro. Bueno, podemos ver una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública que se encuentra en el lugar. Con información, Daniel Martínez, para Eclipse Televisión. Eclipse Televisión Digital